Es amor más celos, y entre más celos, más tanto Sufriendo por amar tanto, luchando por consolarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí ese amor por sonidos, me han cambiado todo Y también bendijo Le di que tantas compieras, dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Me lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Me abrazó, mi enemigo era el amor Me lloré como un chiquillo, mi enemigo era el amor